Hola, soy Iván González, guitarrista de la banda 91 Suite y bueno, quería mandar un saludo desde aquí a la gente de Horns Up y agradecerles que nos quieran tener en su programa así que bueno, presentamos el nuevo singer del álbum que saldrá en breve, en un par de meses o así el nuevo singer que se llama Sunshine of Your Love y bueno, espero que os guste ¡Gracias!